y muy buenos a todos guapísimos aquí diego 777 en un gameplay directo de mi juego de fie vamos a pasarnos el jueguillo y como vemos hoy hasta que después de años de investigación por fin he conseguido crear la máquina del tiempo el futuro de la humanidad está aquí después de tanto estrés que hasta sin pelo me he quedado por fin voy a poder viajar al pasado para comprar bitcoin cuando valía céntimos ahora sólo queda encender la máquina y debería andar por aquí vamos a movernos vamos a estar muy alto vamos a bajarlo uy es la hora de revolucionar el mundo magia del tiempo activada vaya pues parece que a la tercera no va la vencida ni a la cuarta ni a la quinta será mejor que salga de aquí antes de que se me vuelva a caer todo encima vamos a salir aquí señores oh 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 por aquí chungo a ver si encuentro una manera de desfajar vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí vaya vaya anda el símbolo este inútil construida hace tanto 20 segundos de viaje al pasado no son no dan para mucho y menos si no el movimiento de traslación de la tierra al final te queda un teletransporte cutre de un par de metros dependiendo del momento del día podría serme útil ahora mismo utilizo la tecla s para saltar en el tiempo no no antes de traslarnos claro se sincronizan con mi pulso cardíaco y reaccionan cuando mis pulsos vitales están bajos y me traen hasta ellos para recuperarme vamos un checkpoint toda la vida vamos un checkpoint toda la vida joder como lo está como lo hace esta mierda vamos a dar aquí el caliento con menos peso así que no debería tener problemas para empajarla opale 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 otro checkpoint vaya un chupamatraca para cambiar la hora del día y por lo tanto la dirección en la que ching con el tiempo ya no 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 No se me imagino que se va por este lado, no lo sabes. Nada malo, creo que ya rompí, yo creo que es por aquí, yo creo que es por aquí. Ok. Y si no lo confundo, aquí está, vamos a pillar esto. Y si no lo confundo por aquí, llegamos al final del juego. Otro portal, a ver dónde acaba este. Y nos notamos que acabamos en la jungla. Oh no, el portal me ha llevado hasta Brasil. Aunque podría ser perfectamente el centro del terror. Oh mono, un macaco. Estamos usando macaco. Bueno, estamos aquí en el último nivel. Y vamos a pasarnos al último nivel aquí. Vamos a ver. Paga, paga. Bien. Vale, vamos a ir para aquí. Vale, tiramos esto. Tiramos el checkpoint. Vale, vamos a ir para aquí. ¡Vamos! vale tengo que activar ese botón no 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 Bueno, ya me he encontrado el problema, el problema que estábamos teniendo es que hay que traer la caja para aquí, moverla para acá, tirar esto y ahora sí, ya puedo activar el botón. Bueno, pillamos este, pillamos este, y ahora ya no hay ni idea de la puerta, correcto, y ya hemos terminado el juego. Parece que aún no se ha conseguido llegar a la época que quería llegar. Seguimos viajando a través del tiempo en la segunda parte. Gracias por jugar.